Son nueve yardas para el primer 10. La jugada anterior teníamos a Francisco Arciniega con el número 52. Haciendo la tacleada. Segundo down. La entrega. Se le cierran. Qué duro. Golpe abajo. Excelente el trabajo. En la defensiva de los borregos el primero en llegar es este número 5. Emiliano Quintos. Que lo regresa prácticamente a la línea original de golpeo. Tercer oportunidad. Formación y en el backfield. Los receptores. Coreback se hace despacio en la bolsa. Busca receptor. El envío es un globo. Vamos a ver. Incompleto. Nadie estaba en la zona. El más cercano es el número 88. Coreback soltando todo el brazo. Pero impreciso el envío a final de cuentas. Cuarta oportunidad. Y otro despeje más del equipo de los Toritos. Ajustando muy bien a la defensa el campus Ciudad de México. No había podido frenar en todo el primer medio a la ofensiva. Y ya en este cuarto lleva dos ocasiones. La patada. Ahí ya va a ser tomada y cubierta por este jugador. El número 2. Ahí sale Borregos con la primera oportunidad. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Coreback con la entrega. Ahí va quitándose tacleadas. Llegando hasta la 38. Son 3. 3 para este jugador. Borregos que ya quieren irman a una buena serie ofensiva. Dos ocasiones han estado en zona roja. Y las dos han perdido el balón. Los Toritos ya aflojando. Ya un poco confiados. Debido al holgado del marcador. Y a la 38. Segunda oportunidad. Son 7 yardas para el primer 10. 3 receptores del lado izquierdo. A la cerrada. No. Un abierto más por el lado derecho. Que ya está colocado. Alonso esperando el balón de escopeta. La entrega. No. Es el engaño. Pero hay penetración. No va a haber nada. Pierden prácticamente 5 o 6 yardas. Colapsa la línea de bloqueo. Tercero y largo. Tercera oportunidad. La resbalada por el lado izquierdo. Ahí va con un buen movimiento de cadera. Este número 4. Sigue. Sigue. Qué coraje de este jugador. Ernesto González. Dando una demostración de ganas en el terreno de juego. Consigue llevar el balón hasta cerca en medio campo. Es primero y 10 para el equipo local. Tercera oportunidad. Es otra resbalada más. Ahora por el lado contrario. Ya está aclado el jugador de los borreros. Me parece que es el número 7. Quien lleva eso. Voy de Eduardo Gutiérrez. Prácticamente perdiendo 2 yardas. Será segunda oportunidad. 4 receptores en la formación. 3 de la derecha. Ahí hubo un error. Se equivoca. El coreback. O el corredor. Alguien salió para el lado contrario. Así que deciden hacerla de manera personal. Solo consigue una yardita. Tercera oportunidad. Y el balón colocado exactamente a la mitad del terreno de juego. La jugada es una carreo por el lado derecho con el número 21. Ya está acleado por este Carlos Heredia. Y con esta jugada finaliza el tercer cuarto. Ya no hemos tenido movimientos en el score. La ventaja es 24 puntos a cero para Toritos. Tercera oportunidad. 4 por avanzar. Formación profesional con alas cerradas del lado izquierdo. Y el fullback. Y el half colocados en I. Jugadas del lado izquierdo. Ahí van por el centro. Y consiguiendo una yardita. Bien bajado de ese linebacker. El número 75. Eduardo de la Mora. Que nace la taclea. Y deja la cuarta oportunidad con dos yardas para el primer 10. Por el primer 10. Por el centro. El coreback lo consigue. Sorprende totalmente a la línea ofensiva. Aunque pierde el balón. Pierde el balón y él mismo lo recupera. Qué suerte tuvo este mariscal de campo. Así que es primero y 10. El balón colocado. En la yarda 34. Territorio del TEC Ciudad de México. Primero y 10. El pase rápido. Por aquel lado. El pase es completo. Parecía quedar corto. Bueno el trabajo de este número 3. Que tiene el oboe para unas 7. Quizá 8 yardas de ganancia. Último cuarto. Del encuentro. Coreback aguanta. Otra vez el pase cortito. Completo. Exactamente. En la marca del primer y 10. Tenemos movimiento de cadenas. En favor de los blancos. Coreback. Busca. Hay silbatazos de los oficiales. Para la acción. Un offside a la ofensiva. Así que van 5 yardas para atrás. El equipo de Toritos. Primera oportunidad. Otra vez. Muy bien. Se la aline. Ahora se tacle el lado derecho. Me parece el 51. Quien se movió antes. Son otras 5 para atrás. Primero. Y ahora 20 por avanzar. Cuatro receptores. Doble gemelo. Y aquí viene la jugada. Es un engaño. En el pase. Que brazo de Coreback. Está solo el hombre. Y es completo. Touchdown. Touchdown del número 4 hasta las diagonales. El número 30 tiene esa recepción. El número 4. El número 4 tiene esa recepción. Para más de 30 yardas. El score. Ventaja bastante amplia para los Toritos. Vámonos a la conversión. Lista la jugada. Por el centro. Vamos a ver. Algo pasó ahí. La conversión no es buena. Marcado. 30 puntos a 0. Cuarto. Cuarto. Segunda jornada. Fademac. Falcons 2013. Batalla de Kiko. Profunda. Caeta Victoria ahí en la yarda. 20. Inicio y regreso. Cruzando la yarda. 30. Llegando hasta la 40. Sigue de pie. Y ahí va el número 7. Con cambio de balón y todo. Llegando a más de medio campo. Y ahora en 46. Primero y 10 para los Borregos. Una sustitución ilegal en la señal anteriores. Primero por 10. Son 15 por avanzar. Optativa. Coreback se planta. El pitch un poco comprometido. Lo pierde. ¿Quién lo recupera? Y él lo recupera. Y es el mismo de los Borregos. Quien se lanza por ese balón. Primero y 10. Pero vuelve a perder yardas. La ofensiva de Yersa y Azul. Aquí está la formación. Con dos receptores. Y una ala cerrada. Un solo corredor. Jugada con este número 4. Que ya encontró el espacio. Consiguiendo 4. Quizás 5 yardas en la jugada. Para la causa del Tech Campus. Ciudad de México. Tercer oportunidad. Tercerback se planta. No tenía a quien lanzarle ese balón. Vuelve a hacer otro corte. Va hacia el centro. Y hasta que es castigado. Y por el número 38. Pierde una yarda. Cuarta oportunidad. Y al ser tantas yardas por el correr. Me parece que el despeje sería lo ideal para el equipo de casa. Cuarta oportunidad. Ya está listo Alonso para realizar su despeje. Dos filters. En el fondo. En la formación. Por parte de Toritos. El centro es bueno. La patada buena. También cargado un poco de la izquierda. Ya es tomada. Debe inicia el regreso. Pero qué buena. La tacleada. Pierde el balón. Me parece que es el número 59. Sebastián Aguilar. Que tiene la tacleada. O el número 58. Pablo Garnica. En la jugada defensiva. Déjalo al equipo blanco. En la yarda. 34. Primer 10. Pase rápido. De lado izquierdo. Es completo. O incompleto. No. Es incompleto. Parecía que lo tenía ese número 18. Muy exacto ese envío del coreback. Así que entra la segunda oportunidad. Con las mismas 10 por avanzar. Se acercan los linebackers por parte de los borregos. Coreback aguanta. Viene el pase. Viene el pase que es. Incompleto. Casi interceptado. Por parte de Alonso. Tercera oportunidad. Y el mismo yardaje por avanzar. Tercera oportunidad. Guardo Receptores. La jugada. Se la queda de Mariscal. Tiene todo un carril para aprovecharlo. Ahí tiene el primer 10. Se puede escapar. Lleva a la 40. A la 30. A la 20. A la 10. Touchdown. De los Toritos. No hay castigos en el terreno de juego. Así que tenemos otro 6. Para el equipo blanco. Ya con esto finaliza el encuentro. La victoria es para Toritos. En un duelo dominado. Desde principio a fin. Los borregos tuvieron las oportunidades. No las pudieron aprovechar. Es el segundo partido de temporada. En la Liga Falcons. Pademac 2013. Muchas gracias. Yo soy Cristian Cerón. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.